Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Reconectándote con tus superpoderes a través de la terapia narrativa. Me presento, mi nombre es Jesús Ortiz, soy de la Universidad de Londres y es un honor para nosotros presentar al maestro Francisco Javier Robles O'Hara. Él es licenciado en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es licenciado y maestro en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la investigación en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y es docente, tanto a nivel universitario como de posgrado, da consulta psicológica privada y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida, maestro. Gracias. Le cedo la palabra y cualquier duda que tengan, por favor, la podemos ir poniendo en el chat. Muchas gracias. Ok, pues agradezco a todas las personas que están en la charla. Veo bastantes caras conocidas de diferentes lugares. También agradezco a la dirección de posgrado de la Universidad de Londres que pues me invitó a charlar acerca de un tema relacionado con algo que revisamos en la maestría en psicoterapia familiar, de la cual soy docente en la Universidad de Londres. Entonces, pues vamos a empezar. Voy a ir compartiendo una presentación que tengo. Ok. Entonces, bueno, bienvenidos a esta que va a ser una charla bastante interactiva. Tal vez la primera parte sea en la que yo acapare la palabra, pero después sí, vamos a tener bastante participación. Entonces, esta charla le puse yo reconectándote con tus superpoderes a través de la terapia narrativa. Que tengan a la mano algo con que escribir. Yo me estaba viendo muy viejo en un inicio. Les dije, pues tengan lápiz y cuaderno, pero bueno, hay quien escribe en su dispositivo muy rápido. Entonces, bueno, el chiste es que tengan algo con que escribir porque va a haber algunos ejercicios donde necesitemos que escriban algunas cosas. ¿Qué vamos a ver? Entonces, ¿cuál va a ser el menú? Tenemos más o menos hora y media. Entonces, más o menos de aquí a las ocho y media vamos a estar compartiendo esta charla. Entonces, la primera son unas ideas muy básicas acerca de la terapia narrativa porque para los ejercicios que vamos a hacer que están basados principalmente en la terapia narrativa es importante saber un poquito para dar como un contexto para aquellos que no tengan esos referentes de la terapia narrativa. Entonces, esa parte sí es un poquito teórica. Ayer me estaban escribiendo que si solamente era para psicólogos, yo les decía que no, aunque esta parte sí voy a volver un poquito más psicólogo. Pero después de esto, que son como unos 20 minutos, vamos a pasar a los ejercicios, que tenemos dos ejercicios. La práctica uno, yo la denominé separándonos de nuestro lado oscuro y construyendo nuestra identidad heroica. Y luego vamos a tener nuestra segunda práctica, que es identificando a nuestro club superheróico. Entonces, ese sería lo que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente, pues hoy es 28 de abril. Hoy se festeja desde 1995 el Día del Superhéroe, que coincidentemente empató con esta charla. Y este festejo surge a idea de una de las grandes compañías de superhéroes, que es Marvel, que tras hacer una encuesta, ellos se dedicaron a hacer una encuesta, sobre todo con niños, acerca de a quién consideraban sus superhéroes. Y lo que sorprendió a esta empresa es que no solamente salieron los superhéroes de los cómics, sino también salieron otras personas aparentemente no superheróicas, pero que sí son superhéroes, desde sus propios padres, madres u otros oficios, bomberos, etcétera. Entonces, se instituyó a partir de 1995, este día como el Día del Superhéroe, para reconectarnos, para, bueno, para, más que reconectarnos, bueno, ese es mi taller, ¿no? Pero para valorar a quienes son superhéroes de la vida cotidiana. Entonces, yo espero que tras esta charla, todos los aquí presentes se transformen en superhéroes y en superheroínas. Ok, entonces vamos a empezar en estos primeros 15, 20 minutos, a hablar de cosas muy, muy básicas del enfoque narrativo. Narrativo, les repito, no se preocupen si ustedes no tienen los referentes o incluso si no son psicólogos, no se preocupen. Entonces, ¿qué es narrar? Aquí, este, bueno, no me voy a detener pidiéndoles en el chat, me voy directo a la pregunta y sí les voy a pedir más adelante respuestas en el chat. Entonces, se dice que narrar es relatar un suceso. Ajá, entonces, por eso este enfoque, el enfoque narrativo, se llama, tiene este adjetivo, enfoque o terapia narrativa, porque se parte de la idea de que nuestra vida es relatar, relatar una serie de sucesos que nos han acontecido a lo largo de nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar de cómo se escogen esos sucesos, porque no escogemos todos, sería imposible recordar o tener presentes cada uno de ellos, ¿no? Ok. Entonces, era, este, este enunciado nos lleva a lo que les estaba diciendo. Para narrar, recuerden su novela favorita o su película favorita. O sea, en cada película se pueden dejar cosas fuera, o en cada novela se pueden dejar cosas fuera, incluso hay ediciones ampliadas. Ajá, para contar una historia, incluso cuando ustedes cuentan un chisme, ¿no? O sea, les acaba de pasar algo con la amiga, con el amigo, y le van a contar el chisme, no cuentan exactamente todo. Eligen ciertas cosas, ¿no? Entonces, se eligen sucesos determinados de la vida que cobran existencia al relatarlo. Ajá. Y ahorita vamos a ver que no es, este, no es inocuo, o sea, las cosas que elegimos, ¿no? Y tampoco las que, las que dejamos fuera. Ajá, ¿por qué escogemos ciertos eventos para contarlos en una historia? Ajá. Por ciertas influencias desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la terapia narrativa, se piensa que se eligen ciertos eventos porque están influidos con más fuerza por factores culturales y sociales. Puede ser nivel interpersonal, local, global, etcétera, ¿no? O sea, tal vez, este, desde la infancia, este, mi papá, mi papá, mi mamá me dijeron, ten, ten más en cuenta ciertas cosas y por eso las resalto y minimizo otras. Ajá. Entonces, esto es muy importante para entender, para entender cómo se forman historias. Ajá. Entonces, recuerden, ajá, una historia recupera ciertos sucesos y esos sucesos los, los escogemos. A veces ni somos tan conscientes de por qué los escogemos, pero los escogemos. Y también, otra cosa importante, dejamos sucesos fuera. Y a veces con esos otros sucesos, hasta podemos armar otra historia. Eso es lo importante. Bueno, y vamos a empezar con algunas, este, diapositivas un poco frikis, un poco superheróicas, porque precisamente hace unos meses se hizo como bastante alaraca en, en el sentido de que iba a salir una nueva versión de una película que se llama La Liga de la Justicia, con la versión del director original, Zack Snyder. Ajá. Esto nos lleva a repensar esto que les puse en la, en la siguiente narrativa. Cada quien elige sucesos diferentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una misma historia, pero relatada por dos personas diferentes. Ajá. En su momento la terminó otro director que se llamaba, yo, bueno, se llama Josh Whedon y él sacó ciertos sucesos y luego tuvimos la otra versión de otro señor, del, del director original, Zack Snyder. Y esto nos lleva a esta pregunta, ¿no? Bueno, dependiendo de los eventos y personajes que destaquemos en nuestra vida, la historia de nuestra vida puede variar. Ajá. A algunos les gustará más, aquí entre nosotros yo les digo que soy equipo ñoño, entonces a mí me gusta el primero, pero la importancia es que esto debes destacar. Ajá. Y ahora nos vamos a ir a otra metáfora. Ajá. Quiero que piensen en las estrellas, en las estrellas que conforman el universo. Ajá. Entonces, imaginemos que en vez de estrellas, cada puntito, cada estrella, se refiere a un evento de nuestra vida. Ajá. ¿Sí? E imagínense que este cuadro, el cuadro que ustedes ven, ya sea en su celular, en su laptop, o en cualquier dispositivo por el que estén conectados con nosotros, es su vida. Y que cada puntito es un evento. Ajá. Ahora, como yo les mencionaba, si yo les pregunto, oye, chismeame acerca de tu vida, cuéntame tu vida en tres minutos. Pues ustedes no podrían elegir todos, todas las estrellas. Ajá. Tendrían que elegir ciertas, ciertas estrellas, para conformar una historia. Y aquí, por eso yo uso la metáfora del cielo, las estrellas y las constelaciones. Ajá. Entonces, imagínense, aquí estamos. Se unen, se unen ciertos puntos, ciertas estrellas, para conformar una historia, ¿no? Y podríamos tener, no sé, la historia de la osa mayor, la historia de la osa menor, este, tantas constelaciones. Estas son elegidas arbitrariamente. Ajá. Se puede armar otras figuras, ¿sí? Ajá. Pero son las que elegimos y las que dejamos, ahí quedan, por el momento, olvidadas. Ajá. Más, si queremos, podemos, podemos encontrar o desarrollar otra conformación, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿por qué elegimos ciertos puntitos? ¿Por qué elegimos ciertas historias? Desde el enfoque de la terapia narrativa, les repito, se menciona que dicen que hay influencias que nos van dominando en la vida, que son poderosas. Ajá. Y por eso las destacamos. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En la pareja tradicional. ¿Cómo tenía que ser un hombre? ¿Cómo tenía que ser una mujer, no? Entonces, ah, desde, desde chico yo pienso que el hombre tiene que ser así, ¿no? Entonces, yo destaco esos eventos que me vuelven un hombre poderoso y eso me conformo, ¿no? Pero en algún momento yo puedo sentirme incómodo, ¿no? Y sacar otros eventos que contradicen a eso, ¿no? Entonces, estos son los puntos que hasta, hasta ahorita quiero que queden como claros para que entendamos las dos prácticas que vamos a hacer. Entonces, hasta aquí creo que se va a acabar un poquito la, la parte un poquito más densa de nuestra plática. Antes de pasar a nuestro, a nuestros dos ejercicios que tenemos, quiero comentarles de dónde surgen estos ejercicios que yo les voy a plantear, que los hice especialmente para esta charla. Yo ayer precisamente me tocó clase de, de esto, de estos temas y yo les decía a los, a mis alumnos y a mis alumnas que, pues ahora sí, lo que van a ver hoy creo que no lo, no, bueno, o sea, algunas cositas, porque ahorita les digo de dónde las, dónde las uní, pero tal cual el, 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 todo lo que armé, pues eso sí no lo encuentran en ninguna parte, porque yo, yo lo armé. Entonces, ¿de dónde, de dónde surgen las prácticas que, que les vamos a ver? Por si a alguien les, les interesa investigar más acerca de ellas. Primero tenemos a dos personajes que son altamente relevantes en el enfoque de la terapia narrativa. Uno ya falleció, Michael White, que falleció en 2008, y David, David Epstone, que él sigue vivo. Ellos históricamente son, digamos, que los papás de la terapia narrativa. Michael White era de Australia y David Epstone de Nueva Zelanda. Otro referente que tomé para los ejercicios que vamos a realizar hoy es a otro colaborador del equipo de Michael White, pero como lo verán, pues ya es como de una nueva generación, de David Demoron, que también es, este, del equipo del Dulwich Central. Él tiene, él propone dos ejercicios que están muy relacionados en parte con lo que vamos a ver hoy para los interesados. Entonces, si les gusta el ejercicio que vamos a hacer hoy, yo les sugeriría que buscaran en internet el árbol de la vida y el equipo de la vida. El equipo de la vida está muy relacionado con el fútbol soccer, aunque se pueda adaptar a diferentes deportes. Entonces, tengo de referentes a estos tres terapeutas narrativos, pero además tengo de referente a esta otra psicóloga que se llama Janina Scarlett. Janina Scarlett no es este, de enfoque narrativo, pero ella trabaja completamente con la metáfora de superhéroes. Incluso, este, bueno, en su sitio tiene super giro terapia, terapia de superhéroes. Principalmente dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero bueno, también a los que seguimos teniendo esta alma friki, somos aficionados a los superhéroes, también los ejercicios nos pueden ayudar. Ella no tiene un enfoque narrativo, ella tiene un enfoque cognitivo, usa mucho ejercicios de segunda y de tercera generación, y sus libros abarcan diferentes temas, tanto de superhéroes y de otros personajes de cultura pop. Solamente uno de sus libros está traducido al español y retoma a los personajes de Harry Potter para los ejercicios de celibre. Y también retomo, y en su momento les voy a mencionar en qué momento lo retomo, un pequeño ejercicio del grupo de ACT Argentina. El grupo ACT Argentina, ACT son las siglas para un modelo de un enfoque de terapia cognitivo de tercera generación que se llama terapia de aceptación y compromiso, y por eso, bueno, con sus siglas ahí. Esta terapia le da mucha importancia a los valores, algo que también, desde otro enfoque, pero en narrativa, también se le da importancia, y por eso ahí lo retomo, ¿no? Entonces, para que sepan como mis referentes de cómo armé esta parte, ¿no? Ok. Bueno, entonces, pasemos con las prácticas. Tenemos a Superman. Entonces, creo que la mayoría lo ubica como el personaje icónico de los superhéroes, pero yo se los quiero mostrar primero. Recuerden que en terapia narrativa pensamos que podemos conformar diversas historias de acuerdo a los eventos que elegimos. Entonces, yo quiero presentarles a un Superman un poco distinto de lo que la mayoría lo conoce. Yo creo que el 11% que me pusieron, que sí saben mucho, sí van a ubicar a este Superman. Este Superman es de una historia que se llama Injustice, que es como un universo alternativo del Superman clásico que conocemos. Entonces, en esta historia, Superman sufre una gran tragedia. En esta historia, Superman está casado. Voy a decir algunos nombres como si no los conocieran, pero yo creo que muchos los conocen. Está casado con una chica que se llama Luisa Lane. Luisa Lane está embarazada y en ese mundo alterno, el famoso villano de Batman, el Joker o el Guasón, asesina a Luisa Lane y obviamente al hijo que todavía no ha nacido de Superman. Superman se enloquece, se vuelve furioso, mata al Guasón, se une a otros superhéroes, se vuelve un tirano porque piensa que ahora tiene que cuidar al mundo, pero así con mano dura, se vuelve casi un segundo Hitler. Y ahora sí que se desvía de todo lo superheróico. Entonces, esto nos lleva a esta pregunta, que también quiero que me la contesten en el chat. Al conocer a este superhéroe en uno de sus momentos más oscuros y problemáticos, que es el que yo les conté, que algunos sabrán la historia, algunos no, pero ya les di lo básico, ¿cómo describirían las personas que conocieron en ese momento a este personaje? Que yo creo que algunos hasta ni superhéroe le dirían. ¿Con qué adjetivos? Nada más con una palabra. ¿Qué palabras lo describirían? Malo. Ok, por ahí dicen malo y dejen aquí, ya me están diciendo que si es la futura película, aquí dicen traumado, loco, furioso, vengativo, dolido, humano, bueno, humano, ok, desgraciado, antagónico, ok, arrebatado, resentido, inhumano, enojado, antihéroe, ok, ya ni siquiera sería un superhéroe, ok, bueno, podremos, a furioso, iracundo, ok, enojado, ok, con eso creo que es suficiente, dolido, por ahí. Y aquí yo les tengo algunas que son, yo las puse, o sea, no es que tuvieron en algún, en algún chat, ¿no? Entonces, aquí las que yo puse, que son muy, obviamente, muy relacionadas con las que ustedes pusieron, cruel, vengativo, enojado, iracundo, impulsivo, tirano y rencoroso, ya casi salía como la, para los que son contemporáneos, ya salía como la canción, una canción de Lupita D'Alessio, ¿no? Este, que ahí ponen muchos adjetivos. Ok, ahora, quiero que lo relacionemos con ustedes. Quiero que contesten, ya saben, ahora sí van a tener que sacar, que les dije que tengan a la mano donde apuntar. En el chat, quiero que me compartan nada más solo una palabra, pero en donde tengan que anotar, quiero que pongan diez, diez adjetivos. ¿Cómo te describirían algunas personas cercanas a ti al recordarte en uno de tus momentos más oscuros y problemáticos de tu vida? Bueno, ya que tengan confeccionada sus diez palabras, quiero que reflexionen sobre las siguientes preguntas. Y también, en el chat, si por favor me comentan algo muy breve de esta reflexión, en su cuaderno o donde estén trabajando, pueden apuntarlo de manera más extensa. En el chat, compártanos algo de manera resumida. Estas palabras que sacaste en tu lista, ¿qué te dicen de ti como persona? ¿Qué consecuencias tenía para tu vida estar en ese momento oscuro? En ese momento oscuro que estaba confeccionada con esas diez palabras, ¿no? Esto, o sea, obviamente las personas cercanas, pues, a veces nos pueden decir más, a veces que nosotros mismos, ¿no? Pero ese momento oscuro, ese momento problemático que tu historia estaba descrita por esos puntos, ¿qué tanto te alejaba de la persona que te gusta ser, de la que quieres ser? Y, ¿te agradaba algo esa época? ¿Te separarías de todo o conservarías alguna parte? Ok. Bueno, entonces tenemos estas preguntas, ¿no? Entonces, a partir de estos diez adjetivos de esta persona, de esta época oscura, sería reflexionar ante estas preguntas. Ahora, recuerden que desde este enfoque narrativo, pues, pensamos que no somos, no estamos formados por una sola historia, porque eso sería estar atrapados, sería estar como... Y a veces, a veces, a veces nosotros mismos nos encadenamos, nos enjaulamos en una sola historia, ¿no? Pero aquí estamos para recuperar nuestra parte heroica, ¿no? Entonces, siguiendo con este personaje, podemos recordar la historia original, podemos recordar que Superman no es solamente la historia oscura, ¿no? Entonces, al recordar otros momentos de su vida más luminosos y cercanos, a los valores que más aprecia, ¿cuál sería su descripción? Entonces, por favor, también en el chat, ¿cuál es la otra palabra con la que escribirían a este personaje? Entonces, por favor, ahí, gentil, valiente, amoroso, ¿ok? Entonces, ¿qué otro adjetivo podrían poner? Noble, humano, empático, ok, leal, sensible, responsable, amable, tranquilo, valiente, sensible, noble, Karina dice responsable, amoroso, dice Paola, Carmen dice tranquilo. Aquí estamos pensando en el personaje, ¿eh? Por aquí me mandan saludos, gracias, Iris. Entonces, en este Superman al que todos conocemos, Hazel o Hazel, no sé cómo se pronuncia, pero menciona empático, Manuel dice valiente, Isabel dice humano, amoroso y agradecido, y finalmente Elisa dice honorable. Ah, todavía Gime dice protector. Ok, entonces, tenemos a este otro Superman. Ajá, yo sé que en la historia original me van a decir, pues es que son dos universos alternos, pero bueno, se puede ver como un continuo, ¿no? Porque incluso en el otro, en el Superman Injustice, hubo un inicio en que Superman era así, ¿no? Entonces tenemos al Superman que incluso aquí, esta imagen, por eso la elegí, porque está con su mamá, ¿no? Si alguien es amoroso con su mamá y su papá, Superman no es huérfano. Bueno, es huérfano biológicamente, pero no es huérfano, es más terrestre que nada. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Con su historia, ¿no? Entonces vamos a ver los adjetivos que yo puse. Amable, bondadoso, desinteresado, noble, decidido, amoroso, solidario y altruista. Entonces, así como en el ejercicio pensamos en nuestra etapa, en una de nuestras etapas más oscuras, pues también vamos a reconectarnos con nuestras etapas más brillantes o más luminosas o más humanas, no sé cómo le quieran decir. Y para eso vamos a hacer un ejercicio un poco grandote. Este ejercicio tiene más partes. Este ejercicio, les mencionaba que en su momento, cuando saliera, se los iba a comentar. Esta primera parte del ejercicio, la retomo, les mencionaba, del grupo ACT de Argentina. Les mencionaba que desde el enfoque de terapia de compromiso y aceptación, le dan mucha importancia a los valores. Entonces, esta primera parte es prácticamente retomada de un ejercicio que propone el grupo ACT de Argentina y posteriormente lo combiné con una propuesta de Laura Metcalf que propone en su libro Terapia Narrativa Centrada en Soluciones. Entonces, esta es como una combinación entre el ejercicio de valores del grupo ACT de Argentina y otro ejercicio que se llama Crea tu marca de Laura Metcalf. Entonces, ¿Cuál es el paso uno? Aquí ustedes ven dos columnas que hay adjetivos relacionados a cuestiones de valores, cualidades y valores que yo creo que nadie podría decir que no son positivos. Son cerca de 50. Y si se fijan, en la segunda columna puse unas líneas puntuadas. Eso quiere decir que si a ustedes se les ocurre algún otro adjetivo que no esté en la lista, también lo pueden poner. Entonces, ¿Cuál es el paso uno? Van a ser tres columnas con estos adjetivos. En una columna van a poner las que son muy importantes para ustedes, con las que se conectan más. En una segunda columna, con las que son muy importantes, con las que son muy importantes, con las que son muy importantes. Entonces, damos más o menos como un minuto para que hagan su lista. Ok, no se preocupen los que no hayan terminado, vayan terminándolo, pero vamos a pasar al paso número dos. Entonces, ya que hicieron sus tres columnas, ya que pusieron en una columna los adjetivos que son muy importantes, en la segunda los importantes, pero no tan importantes, en la tercera, poco importante, pasemos al paso dos. En el paso dos, se van a enfocar en su lista de muy importante y van a seleccionar de ahí solamente cinco. Entonces, este es un paso más rápido, circulen cuáles, cuáles elegirían. Ya que tengan seleccionadas sus cinco palabras de su lista de muy importante, pasemos al paso tres. Ahora, de estas cinco van a escribir una pequeña frase para cada una de ellas, de algo que haya sucedido en tu vida que refleje ese adjetivo o valor. Por ejemplo, si yo puse conocer, yo puedo poner, ah, bueno, este, hace un año no sabía ni cómo se prendía el Zoom y ahora ya soy todo un, un máster del Zoom y de estas plataformas tecnológicas, ¿no? Eso se refiere a conocer, ¿no? O curiosidad también, ¿no? Aparte del Zoom que necesitaba, me curioseé y ahora sé un montón de cosas, ¿no? O algo, una frase muy sencillita, ustedes lo van a hacer con las cinco. Ok, bueno, pues entonces tendríamos ya estos tres pasos que conforman esta primera parte de su ejercicio. Crear, por así decirlo, tu marca heroica, reconectarte con tu marca heroica, reconectarte con el superhéroe, superheroína que eres. Ajá. Y reconocer que estos adjetivos son parte de esta historia que tú veneras, en la que tú quieres estar, ¿no? Y comparen, comparen, este, yo sé y estoy de acuerdo con quien escribió que aún en las épocas oscuras, pues los adjetivos que nos designan son parte de nuestra historia, pero, pero comparen, comparen lo que pusieron en la primera lista con lo que crearon ahora. Ahora, paso cuatro, era lo que yo les decía, estos adjetivos y frases son las bases de tu, de tu marca, de tu, de tu nombre de superhéroe, superheroína. Y podrías pensar incluso, esto, este, piensen, que, 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 que nombre, incluso como nombre de superhéroe, superheroína, reflejaría esos valores. Pasemos a la segunda parte de la práctica, porque todavía falta para construir todo nuestra, pues nuestro kit heroico. Ajá. Entonces, también, muy rapidito en el chat, ya nos construimos nuestro superhéroe, pero ¿qué más necesitamos para ser superhéroe? Póngalo en el chat, ¿qué más, qué más se necesita en las historias? ¿Qué otras cosas tiene un superhéroe? Ok. Entonces, ya me escribieron en el chat y tenemos otras cinco respuestas, vamos a ver. Identidad, poderes, un escudo, una guarida, ok, muy bien, la guarida, la historia, escudo, poderes. Entonces, ¿qué otros elementos? Pues son todos los que ustedes mencionaron y todavía faltarían más, pero vamos solamente a enfocarnos en algunos. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con la némesis, con el villano. Entonces, vamos a empezar con el supervillano. Entonces, para crear a nuestro supervillano, yo sé que los superhéroes tienen una gran galería de supervillanos, ¿no? Los superhéroes más conocidos tienen un montón de supervillanos, pero pensemos, vamos a construir nada más uno, el principal, ¿no? Así casi, casi como el Joker del Batman o el Ed Sluthor de Superman, etc, etc, ¿no? Entonces, piensen en un problema que tengan que afrontar y denle forma de supervillano. Si ese problema tuviera forma de supervillano, ¿cuál sería? Entonces, ya que tengan a su supervillano, ahora van a contestar estas preguntas. ¿Cuándo fue la primera aparición? Recuerden que en las historias de los superhéroes siempre es importante. Entonces, ¿cuándo apareció por primera vez su supervillano? ¿De qué se aprovecha su supervillano para aparecer? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cómo te afecta a ti? Incluso, ¿cómo te afecta a los demás, a los que están cerca de ti? ¿Y cuáles son sus debilidades? Obviamente, tú eres superhéroe, también lo puedes vencer. Entonces, estas son las preguntas que me gustaría que reflexionaran acerca de su supervillano. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cuándo apareció por primera vez? ¿Tal vez apareció muy recientemente? ¿O tal vez desde hace mucho tiempo? ¿Desde la niñez, la secundaria? ¿De qué se aprovecha para aparecer? ¿Cuándo te sientes más débil? ¿Tal vez ciertos días, ciertos momentos? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cómo te afecta en la escuela? ¿Con la familia? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Tal vez cuando está cerca de alguien, se debilita? Ok. Entonces, con esto tendríamos confeccionado a nuestro supervillano. Ok. Entonces, en los gadgets y aditamentos, quiero que piensen en sus fortalezas, en sus recursos externos y en sus habilidades y competencias, que son diferentes. Ojo, son diferentes a los valores, ¿eh? Una cosa son los valores, la lista que vimos, generosidad, ocio, etcétera. Pero aquí, ¿cuáles son sus puntos fuertes? ¿En qué son buenos? Ajá. ¿Cuáles son sus cualidades, habilidades, destrezas? Entonces, esto conformaría sus super gadgets y aditamentos. Ok. Y cuando ustedes tengan su lista, ahora lo que van a hacer es reflexionar sobre las siguientes preguntas. Ajá. ¿Cómo usas estas fortalezas? ¿Cuál es la más adecuada para afrontar determinados villanos y crisis? Ahorita, por el tiempo, nosotros nada más construimos un villano, pero en la vida tenemos muchos villanos. Entonces, ¿cuáles nos servirán para determinados villanos? ¿Las puedes mejorar? Digo, incluso han visto, ¿no? Aunque tengan los superhéroes ciertas habilidades, se pueden mejorar. ¿Ustedes cómo podrían mejorar estos recursos? ¿Y qué necesitan para hacerlo? Y lo más importante, ¿te has olvidado de usarlas? Hay veces que las tenemos ahí escondidas, no olvidadas, ¿no? Ajá. ¿Y qué podrías hacer para evitar olvidarlas y volverlas a reactivar? Ajá. Entonces, esto es muy importante. Y esta es la parte central, ¿no? Y recuerden que la charla se llama reconectarte con tus superpoderes. Y tus superpoderes empiezan desde la marca que hicimos con los valores, que son como más nuestros los valores. Pero acá también, esta es otra área de habilidades que también podemos reconectar. Pues ya tenemos esta parte de los supergadgets y aditamentos. Entonces, ya estamos pasando a la parte final. Y muchos de ustedes preguntaron por la liga. Claro, la liga es muy importante. Entonces, aquí, piensa en las personas importantes en tu vida que te apoyan. El tipo de personas que quieres que estén en tu futuro. Ahí se me fue un A. Y ya que tengan pensadas sus personas, yo los invito a que reflexionen sobre las siguientes preguntas. También, así como los supervillanos, reflexionamos cuándo aparecieron. Pues, ¿cuándo fue la primera aparición de estas personas importantes en su vida? ¿Cómo te ayudan a afrontar a tus supervillanos? Y a tus crisis. Los que les gustan los superhéroes, casi todos los superhéroes pasan por crisis. Ya sea crisis individuales o las megacrisis que afectan a casi todo el universo superheróico. Pero, ¿cómo estas personas, como tu liga, te ayudan a afrontar tanto a los supervillanos y a tus crisis? ¿Cómo te complementan como superhéroes? Tú tienes tus superpoderes, pero ¿cómo te complementan los otros? ¿Y por qué son tu liga? ¿Qué comparten? ¿Qué valores comparten? Igual, de esa listota que hicimos, ¿cuáles comparten? Entonces, piensa en eso. Y finalizamos con dos preguntas también importantísimas. Si alguien, que ahorita no está en tu liga, si alguien quisiera unirse en un futuro a ella, ¿qué requisitos tendría que tener esa persona para que sea aceptado en tu liga? Y también, ¿a cuáles no aceptarías? Aunque sean héroes, o sea, no pensemos en villanos, ¿no? Pero, por X razón, tú no serías parte de mi liga porque eres así. Entonces, estas son preguntas muy importantes para confeccionar esta parte de la liga de la justicia. Y también estas preguntas, también se las voy a dejar de tarea, pero es una gran pregunta. Ahora, ya tenemos casi todo, pero ¿para qué queremos ser superhéroes? Que esto nos lleva a pensar en nuestro futuro, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas. Entonces, aquí las preguntas que quiero que contesten es, ¿qué mundo quieren crear? Entonces, ¿cuáles son tus sueños? Tus esperanzas. ¿Qué valores quieres que imperen? Digo, todos los superhéroes por eso luchan, ¿no? Para resguardar ciertos valores, ¿no? Entonces, ¿tú qué valores quieres que imperen en tu mundo, en tu universo? ¿Cómo los piensas vivir? Entonces, estas serían cinco preguntas básicas que se relacionan a contestar esta gran pregunta de, ¿para qué quieres ser superhéroe? ¿Para qué quieres ser superhéroina? Entonces, con todas estas preguntas, tendríamos ya confeccionado, pues, lo básico de cómo reconectarnos con nuestros superpoderes. Y la última recomendación es, sé creativo. O sea, ustedes, cuando yo les pregunté qué más faltaría para confeccionar superhéroes, pusieron un montón de cosas. Y hay algunas que no pusieron aquí. Entonces, esas las pueden ir añadiendo. Por ejemplo, de acuerdo a la situación, puedes incluir más elementos. Muchos superhéroes tienen episodios de dudas o miedos acerca de ser superhéroe o heroína. ¿Cuáles serían los tuyos? Problemáticas. Aunque sean muy superhéroes, cada quien tiene sus demonios internos. Lugares seguros. Y esto es muy importante. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿A dónde vas que te sientes bien? Ni puede ser un lugar presente o puede ser un lugar pasado. Estilo Baticueva, Torre de Vengadores, Fortaleza de la Soledad. ¿Cuáles son los lugares seguros? ¿Y con qué te conectan? Y en caso de que sea un lugar seguro del pasado, ¿cómo podrías traerlo al presente? Aunque no esté completamente, pero ¿qué símbolo lo podrías traer al presente? Entonces, con esta parte, yo cerraría la charla. Bueno, el último consejo, recuerda dejarte ya el creativo. Se repitió. Entonces, yo les daría supergracias. Y aquí les dejo dos de mis redes sociales, por si quieren contactarme. Ahí está el Facebook, que es Bienamar Psicología CDMX. Y mi Instagram, Bienamar Psicología. Y pues le doy las gracias a la Universidad de Londres por esta charla. Quisimos compartir algo relacionado a lo que vemos en la maestría en psicoterapia familiar. Gracias. Gracias. Gracias.